Y yo me tengo que ir ahora o si no perderé el avión Lo hago todo con precisión, tengo buena puntería Si me vienes de intocable te tiro con brujería Pero no, vengas a contarme cosas que no son Me ha contado media vida y todo me suena a ficción Ey, tú no eres artista, loco, tú sueles un fan Con lo que saca de poti no te llega ni pa'l pan Loco, compórtate que tienes novia y aún vas de Don Juan La trajiste pa'l concierto y ya no sabes dónde estás Ahora ponte a hablar mierda en tu próximo tema Loco, quieres ir de Kingston pero vas dando pena Estás hablando de Ferrari pero va en un primera Estás hablando de Joseo pero no hay nada en la nevera No hay nada en tu cartera Le pides pasta a tu padre pa' salir de fiesta Antes que el trapero me parece el trompetista de una orquesta Loco, salte de mi vista, estando cerca me molesta Si quieres ponerme a prueba entonces comete una de estas Cállate en la boca, estás rayado como una bestax No me digas nada, solo tiras co de nada Bro, 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 que hay bitches no tienes ni pa' llamada Te lo envío, pole, rap y hasta la puerta de tu casa Ahora tengo largo alcance, pichicamos hasta Holanda Hecho lean en mi fanta y se me pone cara panda Si te ofrezco una calada de este blunt tú no la aguantas Haces lo que puedes mientras yo hago todo lo que me encanta Mi flow es original, tú lo compraste, el tomanta Metiste la pata contando mentiras por el internet Te la colé, ey, dije que era dry y era semi de José Y ahora encima me pregunta que de dónde la saqué Le miré, no respondí, me di la vuelta y me piré Me metí en el whip, cerré la puerta, aceleré Ya me regalaste tu CD por la ventana que se fue Ya sabes cómo va, cómo es Hoy celebro brindando cómo es Otro rapero que se fue Y ha caído en el olvido En el backstage te escuché y sonabas dolido No te lo tomes personal porque esto no va contigo Cuando me pongo tras el micro me pongo modo asesino Cada barra es un tiro y cada verso un kilo Mando a wanna be artistas rectos pa'l retiro Yo no le doy respiro como este Beatle J It's ok, primo, esto es la escoba Rap que no está de moda Internacional, bitch, llegamos a tu zona Carreras musicales financiadas con dinero de ladrón Ella sabe cómo es, cómo va Ella sabe cómo va y cómo ve En la esa aldea Que te sepa Gracias por ver el video.